¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Si alguna vez te llaman en la madrugada cuando estás durmiendo bien sabrosito, o si los del banco te llaman justo cuando quieres impresionar a los suegros, o peor, si te llama un acosador o un extorsionador, ahora podrás saber quién es, cómo se llama, a qué dedica el tiempo libre y por qué te quiere robar todo. Y todo esto lo sabrás con una simple y sencilla aplicación. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y si alguien te quiere llamar para tratar de sorprenderte, o simplemente para hacerte comprar algo que en el fondo tú no quieres, ya no lo podrás hacer, porque tú sabrás quién es. Y quién sabe, hasta podrás hacerle bromas o molestar a aquellas personas que te quieren estafar o tomar el pelo. Al final, lo importante de esta aplicación es que no te estreses, ni tampoco estés siendo víctima de estafadores o gente acosadora. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¡China, pito, pendejo! ¡Qué sabrosito! Vamos a la Play Store y descargamos True Color. Si no estás seguro de cuál es, o si luego de subir el video aparece una mejor aplicación, te la voy dejando en la descripción del video. Hay versiones para Android y para iPhone, así que no te preocupes por el modelo o la marca de tu dispositivo. ¡Ah, pero tú me dirás! ¿Y no me va a espiar mi celular? ¡No, señora! No se olvide que al ser un app de la Play Store, está certificado por Android, así que tranquila nomás. Una vez que lo tenemos aquí, le damos a instalar. Lo que sí te voy avisando, es que el servidor de esta aplicación, es un poquito pesado. La aplicación en sí no pesa mucho, pero puede que la velocidad de descarga sea algo lenta. No te preocupes, no es tu internet. Así es el servidor, más lento que yo cuando la quiero conquistar. Bien, una vez que ya descargó, le damos a comenzar. Aquí vamos a establecer a True Color como la app de teléfono predeterminada. No te preocupes, que es muy similar a la normal. Introduce su número telefónico. Aceptamos las políticas y condiciones. Y listo, ya tenemos True Color. Es recomendable enlazarlo a tu cuenta Google, porque ahí tenemos los contactos. Vamos a activar la opción permitir mostrar sobre las otras apps. Muchas gracias, José Matsu. Toma mi dinero. No, chinita. Espérate que tenemos que aprender las características de la aplicación. Bueno, aquí vamos a ver las características de la aplicación. Le damos siguiente. Por defecto, una llamada de tus contactos va a aparecer de color azul. Quiere decir que la aplicación ha reconocido este número telefónico como un número de confianza tuyo. ¿Cuándo aparece una llamada de color rojo? No quiere decir que todas las llamadas desconocidas o de números desconocidos que tú tengas van a aparecer así. Lo que pasa es que esta aplicación reconoce de entre todos los usuarios quienes han identificado una llamada como llamada spam. Y si algunos usuarios ya identificaron este número como spam, entonces está en la base de datos de la aplicación y automáticamente a ti ya te va a indicar que este es un número spam que usan para hacer cobranzas de bancos, para molestar a cualquier otra persona, para extorsionar. Y cuando un usuario o tú mismo detectas un número así y lo marcas como número spam, todos los demás usuarios que usan esta aplicación también sabrán que este número es un número espía o un número que se dedica a perjudicar o a estafar a las personas. Pero José Matsu, o sea que si yo instalo TrueCaller, ¿otras personas van a saber mi nombre cuando vean mi número? No, chinita. TrueCaller va a leer los contactos que tengas grabados, pero como tú no te grabas a ti mismo, entonces no va a figurar tu número telefónico. También nos va a preguntar si queremos que usemos la aplicación para recibir y controlar nuestros mensajes, cosa que también podremos identificar los mensajes de texto que nos lleguen de otros números. También podremos ver si nuestros contactos están disponibles antes de llamarlos, quiere decir que si se encuentran en una zona de cobertura o de señal. Lo primero que va a hacer la aplicación una vez que la instalas, mi querido rufiancito, es reconocer qué números telefónicos tienes que ya han sido registrados en TrueCaller, ya sea números telefónicos que han sido activados como correctos, o números telefónicos de personas normales, por así decir, o números telefónicos que otros usuarios han identificado como números de spam, como en este caso de OncoSalud, que a veces llama para pedirte que te registres, y que en realidad no es un número malo, pero a veces puede ser molesto. Como vemos en este caso, cuando un número desconocido te llama, la aplicación va a detectar si algún otro usuario de TrueCaller pudo haber registrado ese número, y va a mostrar el nombre que figura en la base de datos, según el nombre que le haya puesto otro usuario al momento de guardar ese contacto. Entonces, ¿la aplicación va a espiar o tener acceso a tu información? No, en realidad lo que va a mostrar la aplicación es el nombre de un contacto, pero no va a mostrar a nadie los contactos que tú tengas guardado, así que tranquilo nomás. Y cuando tenemos en los contactos un número que otras personas han reportado como spam, como dice en el caso de este contacto que tengo, Telefónica Ventas, dice ahí que 3.910 veces ha sido reportado como spam. Vamos a ver los detalles de este número. Bueno, voy a ocultar el número. Pero aquí vamos a ver que su actividad de llamadas de este número es más o menos 2.558 llamadas por día. Si tú deseas, podemos bloquear el número. Y también si eres buen samaritano o te gusta ayudar a los demás, puedes indicar qué tipo de spam es este número. En algunas versiones de Truecaller es posible grabar las llamadas, así que si alguna compañía telefónica que te llama para molestar o algún extorsionador te quiere engañar y te dice Señor, voy a grabar la llamada Telefónica y no se me liste perfebir. Ay señorita, por favor, yo también la voy a grabar hasta los calzones. ¡Esta perra está loca! Y vas a ver cuando las otras personas se dan cuenta que tú también le vas a grabar la llamada, se van a echar para atrás. No van a querer decirte todo lo que te querían decir y la llamada va a terminar rápidamente. Pero no lleguemos a eso, mi querido canalla. Muchos de los números que puedas tener y que no han sido guardados en tu agenda, automáticamente van a tener un nombre registrado en caso de que estén en la base de datos de Truecaller para que sepas a qué tipo de empresas corresponden esos números. En este caso yo por ejemplo nunca contesto a los números telefónicos que no sé quiénes son, pero aún así ya la aplicación me indicó quiénes fueron los que me estuvieron llamando. ¡Qué sabrosito! ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. También comparte mis videos, no seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás los comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!